Samsung ha presentado su Smartphone Galaxy S durante la Feria Internacional CTIA Wireless. Samsung Mobile ha llegado a Estados Unidos. Estamos muy emocionados de presentar Samsung Galaxy S al mundo y especialmente al público de Estados Unidos. El teléfono tiene una pantalla AMOLED de 4 pulgadas, que Samsung considera la mejor que hay en el mercado hasta el momento. Desarrollada en exclusiva por Samsung, la pantalla Super AMOLED es la más grande hasta el momento en el mercado y con la tecnología más avanzada. Al igual que el HTC EVO 4G, el Galaxy S tiene un procesador de 1 GHz y funciona bajo la plataforma Android. Además, el Galaxy S tiene una cámara de 5 megapíxeles y compatibilidad para redes Wi-Fi. Es más delgado que un iPhone con 9,9 milímetros de grosor y pesa menos. El objetivo de Samsung es que Galaxy S se posicione en el mercado de consumo como medio para la comunicación social, la lectura y el entretenimiento. Usando el estándar de redes domésticas de LNA, se podrán transferir contenidos en vídeo de forma inalámbrica a la televisión, del mismo modo que se puede usar el móvil como mando a distancia. Desde Samsung, tienen previsto que Galaxy S se comercialice en todo el mundo a lo largo de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!